Muy buenas, muñecos del TTK Poké, por este maravilloso juego de cartas, espero que bien, y vamos a hablar sobre un evento que se viene, que es el evento Botín Benshaw, y de que se trata este botín, pues, básicamente, voy a verlo por la wikipedia, porque de otros sí, creo que difícil, vamos con ello. Duración, el evento tiene lugar desde las 6 de la mañana, de 22 de la mañana, hasta el 13 de diciembre de las 5.59, descripción, tener cartas de promoción, partidos, cuando perdiste, es contra la IA de los jugadores, que como, que los elementos de agua de Lapras, van a partidas, ponemos con sobras de promoción, salían volúmenes, los jugadores que venían, salían Lapras y otras cartas de promo, pero ahora con Benshaw y otras cartas. Las cartas de promoción, como viene siendo, nuevas cartas, Benshaw, promo, de promo, 160 de salud, 80 de daño, un atento de daño este Pokémon, cuesta de retirar a 3, debido a... a punto. Bueno, es... como Lapras, pero con una energía más, pero, claro, tienes a Venus Urex, que te pega bastante más, y... con otra energía, así, que cura 30 de... de vida, por esta versión económica barata. Imagino que va a ser difícil, pero prefiero el Lex. El Remain, el Remain, una versión, otro arte alternativo al otro, el Remain. Aún tiene ataques sorpresas. En vez del otro, ahora con un ataque más potente, con un poquito de salud menos, tantas anomalías, este ataque no hace nada, como otros Pokémon. y en todo, nada. Onix. Tres sinergias aterrizaje, cuatro de retirar la habilidad, 20. Como el otro. Tengo que un arte alternativo. No me gusta mucho este... Si acá, Steel Text para... yo... Steel... frente a usarlo, pues... pensaría dos veces. Sí. Cuento de energía. No, 5 de... energía, canto, la realidad, utilidad, la lucha, 20. Pokémon de arriba de tu rival, vas a estar dormido. Así, sin más. Yo creo que este... Este yo creo que es bueno. ¿Qué va a ser bueno? Vas a estar en energía. Si te sale bien lo de... de dormirlo, pues puede... toca huevos. Va a aguantar. Tiene energías a los Pokémon de banca hasta evolucionarlos y volverlo. Partidas. Contraía. En dificultad fácil. Ahora que tenemos partidas. Dos cartas de Bulbasaur, dos cartas de Visor, dos Caterpies, un Metabot, un Wii, dos Wii, un Kakuna, Nodis, Doom, dos Panas, Darklet, Tuana, Digi, Yoto, dos Pokéball. Prevista. Pared. Pácil. Se verá. Compensas. Dos relojes. Indicando relojes. Tincanta polvo. Para comprar relojes. Relojes. Y arena. Las elecciones mágicas. Y lo de... Pobres. Recompensatoria. Sobre. La tarjetita. Ahí es. Fácil. Alguna. Juego. Dos. Esto es normal. Ya se complica un poquito. Recompensas. Un poquito. El Master. Solamente que yo. Recompensas. Dos aires. Dos. Caterpillar. No puedo. Cabor y piso. Recompensas. Cuatro. Cuatro relojes. Sobres. Tien polvo. 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 Recompensas. No. Tien polvo. Tien polvo. Fácil. Deja polvo. Tien polvo. Una vez. Fácil. Anormal. Tien polvo. También este papel. Aquí ahora ya se complica un poco la cosa. un poco la cosa dificultad, difícil dos, muy bien dos, y misar, joder, me trabo, macho un venasaur ex dos, para no ser, dos esquido dos gogoat si os estoy preguntando por estos pokémon es o sea, que es la cabra arces, auros, pangascan dos, las aplicaciones del profesor de recompensa seis relojes una tarjeta de tienda un sobre una tarjeta una tarjeta tareas hará que un mazo con un rank de red dos, tres, trombos van a perder tres, tres, tres otro cuatro dificultad avanzada ya la dificultad de las dificultades dos civil sardos cuba sur dos venasaur dos petilin dos linigant dos esquido dos van a ser dos veracidad un pica la que cura un poco la que cambia dos relojes de sobre tres polvos una tarjeta de tienda una tarjeta de tienda sobre tromo 25 polvos siris tareas gana la partida con la verdad le da un trombos gana la partida menos gana la partida sin que turbal consigan un punto gana menos diez partidas veinte partidas es esta recompensa que ya vistas todas las recompensas que dan este evento yo por mi en este vídeo noticias frescas ctg pocket que hay alguna seguro que ya sabrá la página que no ya estáis importados para el evento que mazos podríamos usar pues viene indicando el todo de fuego para el knight el esco rápida el un mazo y además un mazo que se está jugando tan fuerte el de mod 3 ex con arcane y ex que también bueno y si para los que como pues podéis poner bueno 20 strots bueno si la la larva esa no dice empiece este su evolución pega bastante bueno también harithal harithal bueno todo lo que sea de fuego todos los Pokémon de con energía planta son debes al fuego esto es un dato que tenéis para preparar vuestros mazos ahora si que me despido espero haberos ayudado formándose lo del evento y mazos a vemos en este vídeo cuídense todos os vemos adiós adiós t o 1 2 2 3 1 2 1